Y el barrio de Caballito, amigas y amigos, ha cumplido 195 años de vida, motivo por el cual se han realizado una serie de actividades y festejos conmemorando un aniversario tan particular. Ustedes saben que Caballito se trata de un lugar muy tradicional de la ciudad de Buenos Aires, una barriada porteña cuya historia comenzó en 1804, cuando don Nicolás Vila instaló una pulpería en la esquina de las actuales Avenida Rivadavia y Emilio Mitre, y que era reconocida por su típica veleta de chapa en forma de Caballito, a la cual el barrio le debe su nombre. Esta veleta se encuentra desde el año 1925 expuesta en el Museo Histórico de Luján. Caballito fue una zona de grandes quintas, muchas usadas como vivienda permanente, un sitio tranquilo y residencial. Una de sus más famosas quintas fue la de Ambrosio Plácido Lesica, a partir de la cual en el año 1928 nació el actual Parque Rivadavia. Testigo de Buenos Aires participó activamente del cierre de los festejos que se llevaron a cabo en la calle Emilio Mitre y José Bonifacio. Y en esa oportunidad, el director de la comuna número 6, Hipólito Forno, nos expresaba lo siguiente. Polito, contanos, ¿qué significa para la ciudad de Buenos Aires cuando un barrio porteño, como Caballito, cumple 195 años? Bueno, ¿qué tal? Ante todo, buenas tardes. La verdad que es un orgullo poder vivirlo primero, y me parece que da muestra del crecimiento de la ciudad. Vemos toda la convulsión de ideas que hay, distintas de lo arquitectónico, y ahí nos vamos dando cuenta del paso de las épocas, y que la ciudad va creciendo y va mutando acorde a los tiempos que van corriendo, y está bueno ver ese cambio. ¿Cómo ves que está posicionado el barrio desde el punto de vista gastronómico? Bueno, yo creo que gastronómicamente hablando, estamos creciendo, se está desarrollando un pueblo bastante interesante, en Pedro Goyena, que ya tiene más de dos o tres cuadras de extensión, se siguen abriendo restaurantes en distintos puntos de la comuna, así que creo que en cualquier momento le podemos pelear a Palermo. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Y sí, primero el tranvía, y luego, más tarde, el subterráneo, contribuyeron en gran medida al desarrollo del barrio. Un lugar lleno de historia y de antiguos bares, tal como lo explicó a destino a Buenos Aires, el arquitecto aquilino González Podestá. Él es el presidente de la asociación Amigos del tranvía. ¿Qué significa, qué simboliza, mejor dicho, el tranvía para la ciudad de Buenos Aires? Yo digo que las vías del tranvía fueron la sangre por la que corrió el progreso de Buenos Aires. Quiero que sepas que acá en Caballito, que esto era todo Quinta donde ves ahora, y hablo de 1912, 20 también, ya había subterráneo. Qué tiempo es la verdad. ¿Cómo ves por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires esto que se está haciendo con respecto a los bares notables, a mantener de alguna manera la idiosincrasia y las costumbres del portedenio? Por supuesto, esa es una respuesta oficial a lo que acabamos de decir. Que se está haciendo con los bares notables lo mismo que modestamente hicimos nosotros con el tranvía. Preservar una institución, preservar una tradición, pero no muerta para que se muera, sino viva. Porque a esos bares se puede ir y gozarlos. Bueno, muchas gracias, Aquilino, por... Las gracias al revés. De nosotros hacia ustedes que se molestaron en venir hasta acá. Hasta estos barrios, hasta estas, este... Más que la actitud, Andurriales, que es el corazón de la ciudad, porque estamos en el medio. Gracias, querido. Chao. Y por último, amigas y amigos, los invito a escuchar las reflexiones del presidente del Museo del Colectivo Antiguo, Juan Carlos González, que también nos brindó su testimonio acerca del aporte significativo del colectivo al desarrollo de Caballito. Juan Carlos, ¿cuál es la actividad que están desplegando hoy, que han traído, que están mostrando? Bueno, de por sí, hoy trajimos todos colectivos de los años 60 en adelante, por una cuestión de que los viejitos estaban en reparación para las próximas exposiciones. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es vinimos a acompañar a la Asociación Amigos del Tranvía, que son ni más ni menos los que arrancaron con todo esto, porque el Colegruz salió de ahí. Vinimos a apoyarlos y a hacer que la gente tomara un poquito de noción, que esto también fue un medio de locomoción, que siguió al tranvía, aunque hubo colectivos que también en época de falla, de falta de neumáticos, hubo colectivos que por la avenida Rivadavia circularon sobre vías tranviarias. Así que, bueno, vinimos a hacer un poquito de historia, a hacer exactamente, a recrear lo mismo. ¿Cómo hace el tranvía? Atrás, continuadores de eso. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar y que tengan una muy linda semana, ¿eh? Chau, chau. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés presentó Destino Buenos Aires.